¡Gol! 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 ¡Gol ¡Muy bien! pero no ¿está bien? ¡Mas tú, Kacper! ¡Todo, tu, tu, tu. ¡No se muen, que siempre se le hace, no? ¡No se muen, no se muen, no se muen. ¿No? ¡No se muen, señorita, ya no se muen, no se muen, no se muen, no se muen, no se muen. ¡Vamos!